7 de la mañana con 19 minutos, a continuación le presentamos imágenes curiosas. Este es un talento chapín, mire, talento hay en todas las partes del país. Y mire de qué le hablo, vea esto, hay artistas urbanos. Le pregunto, ¿es talentoso o no este chiquito? No hay nada que envidiarle a Metallica, ni a un rojero, ni nada por el estilo. Mire, el talento usted lo encuentra en cualquier calle del país. Así que en Telediario resaltamos a este niño. Mire, cómo disfruta tocar la batería. Va una y otra vez. Por instante siento que pueda darse un paquetazo en la cabeza. Pero no, mire, él está muy relajado, disfrutando lo que hace. Es un pequeño chapín talentoso. Mire el cierre, ponga la atención. A mí ya me dieron ganas de bailar a los compañeros aquí en el set. También nos dieron ganas de bailar. Fue la manera para arrancar 7 a las 7 de la mañana con 21 minutos. Compañeros, nos llena de alegría, de movimiento. A mí me encanta bailar. Yo sí me podría bailar ahí. Además, pues, cómo sincroniza la coordinación que tiene, todo el estilo. Nunca de duda que eso lo trae ya de fábrica, ¿verdad? Es un experto. Te imaginas este niño ya cuando es grande, de adulto, va a ser increíble, definitivamente. Es talentosísimo y sobre todo que es gratis disfrutar de las cosas cotidianas de la vida. Yo me hubiera puesto a bailar. Pero veamos, hay otro talento, porque si de talentos hablamos, hay muchas cosas por observar. Escuchábamos y veíamos a este niño en las calles. Pero mire que lo que pasa, el amor a las mascotas, nos hace también enseñar. Pero estos niños, mire, mire lo que están haciendo estos pequeños. Los pequeños chapines talentosos que no dudan ni un momento. Poner a Flor de Pir su talento y enamorar a todos en las redes sociales. Gracias, niños, por darnos estos regalos maravillosos de recordarlos la alegría de vivir y lo que bien se siente ser un niño. ¿Verdad, compañeros? En temporada de vacaciones, precisamente, qué lindo sería que ellos sigan enviando esos talentos. De verdad, vale la pena reconocer el talento nacional y más cuando son chiquititos. Ahorita que hay vacaciones... Que compartan, ¿verdad? Que llenen el WhatsApp de Telediario. Con los videos, los talentos. Recuerdo una anécdota. Mi papá soñaba que yo tocara guitarra, me compró guitarra e iba. Y yo me quedaba, pero entraba al curso de pintura y al de reclamación. No me gustaba la música. Yo creo que el hablar era conmigo. Pero, sí, el curso de vacaciones de música es una buena opción. Así que usted puede acercarse a cualquier punto de su municipalidad porque hay cursos completamente gratuitos que estarán poniéndose para fomentar una sana recreación en los niños. Increíble. Bonito, me encanta. Sabes que como mamá, de verdad que nos preocupamos muchísimo por este tipo de actividades que no pasen todo el tiempo prendidos a algún aparato electrónico, a la televisión a veces, sino que puedan ellos desarrollar sus cualidades. Y lo que tú estás diciendo, muchos lugares que se encargan de dar gratuitamente este servicio. De verdad que sí. Bueno, además es súper, no sé, eso es súper extraño ver a un niño ahora con un instrumento en vez de un smartphone o con una tablet, así que también hay que inculcarlo, ¿no? El piano. El piano. De repente toca piano. ¿Tú acabas piano? Sí, me encanta. Guau.